Bueno, es un aparcamiento que hacemos en altura, es decir, vamos a crear dos plantas más, ahora mismo hay una planta grande, pues se van a crear dos plantas en altura y será gratuito y a cielo abierto esa última planta y con tanto vamos a duplicar la capacidad de ese aparcamiento para así tener dos puntos neurálgicos pegados a las estaciones de cercanía a Renfe y fomentar de esta manera el transporte público, ya que si al vecino le pones muy fácil que pueda aparcar para coger el tren, pues yo creo que lo va a ir haciendo poco a poco, esa medida sumada a otras que hemos puesto en marcha como el carril bici o los aparcamientos de bicicletas en las estaciones de cercanías también vigilados por cámaras de seguridad conectados al centro de control, pues yo creo que hacen poquito a poco porque son cambios en la sociedad muy profundos y que necesitan de mucho tiempo, pero que poco a poco nosotros estamos poniendo las herramientas para quien quiera siga utilizando o se sume a utilizar el transporte público y de esta manera también pongamos nuestro granito de arena con esto del medioambiente que ya nadie pone en duda y todos estamos muy preocupados. Sí, sí, esa obra, si Dios quiere, pues a lo largo del próximo mes está en licitación ahora mismo y dentro de poco se adjudicará y al menor tiempo posible se iniciará. Nosotros hemos primado en los puntos que se pueda compatibilizar con el uso parcial de ese aparcamiento en la época de ejecución y están estudiando los técnicos las ofertas y yo creo que esperemos que se pueda hacer si técnicamente se permite y si no, pues nada, pedir disculpas a los usuarios de ese aparcamiento que durante seis meses tendrán problemas para aparcar. Les recordamos que tienen un grandísimo aparcamiento provisional pegado a las mágicas navidades y a la estación de cercanías del centro por si durante esa época prefieren ir a aparcar a ese otro aparcamiento. Gracias por ver el video.